Informe C, lo que tenés que saber de la semana que termina. Un empleado municipal de obras viales dio positivo en COVID-19. El COE ordenó el cierre de la repartición y la cuarentena estricta para todos los empleados y compañeros que estuvieron en contacto durante las protestas del SUOM a las que acudió el contagiado. El coronavirus no dio tregua y la semana arrancó con 19 casos positivos en Córdoba. A raíz de esto se estableció un cordón sanitario en Barrio Rivadavia que por el momento durará hasta el lunes 29 de junio. El coordinador del COE, el doctor Juan Ledesma, dio detalles. Se establece entre las calles Braille, Asturias, el obispo castellano y Patquia. Involucra a cerca de 4.000 personas. Se están efectuando los testeos por hisopado de PCR y por serología en caso de los test rápidos. Sigue la inseguridad en Córdoba porque esta semana suma otro fallecido, un joven de 23 años identificado como Walter Figueroa que fue baleado en Barrio Ciudad Evita. No hay detenidos por el momento y se investigan las causas del hecho. El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba confirmó la fecha de receso escolar que será del 13 al 24 de julio. Antes de esta fecha, docentes valorarán y comunicarán a los alumnos y familias cómo fue el desarrollo del aprendizaje en esta primera parte del año. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto para crear una comisión investigadora de los préstamos de Banco Nación a la cerealera Vicentín. El senador cordobés Carlos Caserio, por el Frente de Todos, declaró al respecto. Parece que es una cuestión interesante para que tengamos un poco más de información y podamos tener mucho más datos de cuál es eso y saber, como defensores, por supuesto, de nuestro banco, del Banco Todos los Argentinos, del Banco Nación, las posibilidades del recupero de este crédito. Siguen las protestas de diferentes sectores por la crisis económica y en este marco dueños y empleados de locales gastronómicos realizaron una protesta en Nueva Córdoba pidiendo la reapertura de sus comercios. Estamos pidiendo en primer lugar que nos escuchen, que nos tengan en cuenta. Hace más de 100 días que estamos sin poder trabajar, sin poder abrir los comercios y la realidad es que la situación es insostenible. No hay forma de poder seguir manteniendo los negocios, teniéndolos cerrados. Otro contagiado en Zona Blanca, un camionero empleado de la Aceitera General de ESA en Juárez Selman, Córdoba, dio positivo en COVID-19. La información fue confirmada por el intendente de la localidad, Franco Morra. Lo primero que debíamos hacer era aislar a la persona que había arrojado resultado positivo, que pudimos establecer un mapa de los diferentes actores, desde lo laboral y desde lo familiar, que tuvieron contacto con él durante los últimos días y eso nos llevó a hacer 20 hisopados.